¡Suscríbete al canal! De ahí participé en todos los shows de talentos de la escuela, y creo que fue amor a primera vista desde hace muchos años. Siempre actué, hacía comedia, escribía, pero nunca se me había ocurrido que el stand-up llegara a México, así que cuando lo vi hace aproximadamente 7 años me emocioné muchísimo y no me dio trabajo darme cuenta de lo que quería hacer. ¿Cuáles son los retos con los que te has enfrentado? ¡Híjole! Yo creo que mi principal reto es poder manejar bien mi carrera. ¡Mai! Considero un buen comediante, me gusta escribir, sin embargo de pronto el llevarte hacia donde quieres a lo mejor requiere de una visión externa o de un manager o agente. Cuando yo he tomado las riendas he tomado malas decisiones, mi principal reto es llevar mi carrera a que más gente la conozca y a que más gente conozca de mi trabajo. Estoy satisfecho con la audiencia y el rating digamos que tengo, pero quiero mucho más y tengo mucho que ofrecer, tengo buenos chistes, ya has trabajado para Comedy Central, ¿cuál es tu visión de este canal? Yo recuerdo el día en que llegó Comedy Central a México, yo recuerdo el día en que esa cadena iba a abrir su transmisión y ¿qué te puedo decir? O sea todos ubicamos a Comedy Central, sabemos que es una referencia nacional de la comedia, y para mí fue increíble, siempre le he dicho que sí a Comedy Central. En todos los proyectos que tienen, para mí participar en CC es un privilegio y es algo que me honra muchísimo y de lo que siento orgulloso y me hace ver que voy bien, que voy, llegando a lo más grande que hay, que es Comedy Central. ¿Crees que en México hay suficientes espacios para el stand-up? Bueno, yo que he visto crecer el stand-up te puedo decir que la gente nos abrazó, la gente se enamoró del stand-up en cuanto lo veía, esto a buenos comediantes que hacíamos comedia. Creo que no hay suficientes lugares, creo que hace falta, o sea te puedo decir que hay pocos comedy clubs en el país, lo comparo con el fenómeno de Estados Unidos que nos lleva 30 años en el tema, en Europa también, inclusive en Sudamérica. En México ahí vamos, lo bueno es que hay cada vez más, empiezas a ver que el stand-up es como un producto de primera necesidad, risas, creo que va a haber muchísimos más, la gente se está convirtiendo en fan.